¡Suelto! Debes tener fe. ¿Tú la tendrías? Se sumergió en un mundo desconocido para él. Hay algo que debe usted. Un escalofriante viaje a los infiernos. Quiero a mi hija. ¿Dónde está? Una dramática historia que le mostrará el límite de lo prohibido. Váyase a su pueblo, Beaton. Usted no puede hacer nada. ¡Apague!